Golpe, el acoso. Lo siento, de verdad. ¿No puedo formular una denuncia? A ver, por poder. A ver, segundo evento de la noche. El primero que llega a Blackwater se lleva a una casa no VIP a elegir de las que quiera del mapa. Pueden salir cuando queráis. Yo es que con las casas que ya tengo voy a desayunar. Eso sí, ¿cómo corren los hijos de puta, eh? Yo es que con las casas propias mías ya no más. ¿Cómo les motivas, eh? Pues como tiene que ser, que corran un poco, hombre. Literalmente. Pues nada, vamos nosotros también, hombre. Que es una carrera ahora sí. Ya que estamos, venga. Ya que estamos acá, hombre. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estás llevando de lo lindo ¿Eh? ¡Sí! Te ha cajido la capa pero eso es necesario Mira todo esto, ¿la de Marcel se ha quedado atrás o...? Su caballo es lento. Si es a punto de llegar a Blackwater, voy a dar la vuelta y voy a trajarla. Es que con el caballo de servicio de todos modos no se puede hacer mucho. Hay tormentas. ¿Qué? Hay tormentas. Si, yo pensaba que estaba chispeando. ¡No severya! ¡No severya! ¡No! ¡No severya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? He visto que estabas en el suelo. Eh, nada, que venía rápido y me ha tirado el caballero este. Y encima se ha dado la fuga. Eh, ¿sabes qué ropa...? Es que yo solamente te he visto en el suelo, por eso pregunto. No sé, creo que le vi con una camisa azul, pero un poco más, la verdad. Vale. Encima he tenido suerte que justo estoy fuera del servicio. ¿Como el que tenemos aquí atrás? Sí, esa exactamente. Señor. Coño, buenas. Caballero. En fin. Eh... Par un momento, anda. No le voy a decir nada, simplemente quiero comentarle algo. Vale. 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 ¿Me escucha? Si está tratando de comunicarse le tengo que advertir que no está siendo fructífero. ¿Me escucha? Creo que no, ¿eh? No, yo también creo que no. Yo creo que hay queriendo. No, no, pero si es que el problema ha estado que se ha puesto a correr por mitad de la calzada todo el rato. Pero le iba a aconsejar que eso es ilegal, que eso no se puede hacer. Sí, ya se ha llevado a mi hermano por delante. Bueno, aparte, obviamente, de agredir a un agente del ALE. A ver, no se ha puesto, por lo menos. Ya, coño. Pero si se me dispara el arma, aunque no se ha puesto... Uy, no se hace mal asunto, hermano. Eso viene mal. Eso es por esto, mira. Bueno, la tormenta ya pasada. Cuida, 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 cuida. No me jodas. Yo se lo quería abrazar. Cuidame, mi cuñado. Herbaro, a ver. Señor Curtis, ¿cuántos aceites necesita? Uno, de momento. Yo no tengo dos almas. Pues le paso. Vale, dime, ¿cuánto le doy? Dos cincuenta. Pero si esto era un negocio, no era plan tampoco de... Ah, a ver, espabilate. No voy a llamármela cada momento. Sí, sí, me apropiado. Cuánto, cuánto. Estás bien, pero espabilate. Yo creo que el evento está patrocinado por las armerías. Hermano. Y los ambulatorios. ¿Qué poco más? ¿Cuánto? A clínicas. Sí. Ay, qué rico la luz. He visto la luz. Karolai. Karolai, ve hacia la luz, me decía. Váratela. Bueno, cordiales, al menos... Pues no, no, a la luz no, que tú ya has visto muchas veces. Leona. Tú ves demasiadas. Sí, sí, no queremos más luz. ¿Para qué me das a mi aceite? Ah, no, pero no. Señor. Oye, yo creo... ¿Es para que no te asigues, hermano? Sí. Sí, te veo un poco así de ahí yo. No, sí. Es que últimamente tienes que ser un poco. 50 dólares. Oye, pues... No, no, no. A lo mejor necesitas alguna palmadita más, ¿eh? Que yo creo que me duele. Es que al final le voy a empezar un guantazo. Y devuelvo el sí. Ahí viene. Ay, Dios. Muchas gracias. El aceite, dice. Qué madre, cuñao. Esto de perder aceite no te va bien, ¿eh? No, no, no. No, es que ya me va a cagar en tu puta madre. Que mi padre, también te digo. Digo, ¿qué? Digo, vaya en directa que me están alzando las putas. Ay, Dios mío. Nada, que estoy como en el desgadero y ya está, no pasa nada. Bueno, pero eso es normal. Lo que te va diciendo es que el huevo derecho que lo tengo hinchado. Y ahora cargo otra vez para la izquierda. Porque tiene mucho aceite y ahí, tío. Claro. Ya está lloviendo. Cuando se me hincha el huevo derecho es que agua viene. Tienes que drenarlo porque tiene mucho aceite. Agua viene. Voy a estrucarlo como si fuera un grano. ¡Hala! ¡Dolor! Voy a ver si me arregla el revolver. Yo creo que todo el mundo necesita ir a la armería, eso es verdad. Qué maravilla. Menos yo, que yo he ido a caballo con una persona normal. Pues yo, aquí está, yo lo sigo teniendo. Yo dejé las armas en el caballo. Sí, sí, yo dejé las armas en el caballo. Ah, bueno, pues al final también se me ha hecho. Es que si me las deja, se me fue. Ah, Dios mío. Ya el revolver así le doy.